Es importante a ustedes, medios de comunicación, puntualizárselos. Exactamente hace un año, a estas alturas, teníamos 178 milímetros de lluvia caída en el estado de Guanajuato. Si nos vamos otro año atrás, teníamos 180 milímetros de lluvia. Y si seguimos así, nos vamos a dar cuenta que la media histórica no rebasa los 200 milímetros. Hoy, hoy, actualmente, en julio, que empieza prácticamente la temporada de lluvias entre junio y julio, tenemos en Guanajuato, en muchas regiones del estado de Guanajuato, 400 milímetros de lluvia. Y esto es un tema histórico, por eso es que nuestras presas han tenido una recuperación importantísima. Ya estamos desfogando la presa purísima con 5 metros cúbicos, posiblemente, de acuerdo a lo que tenga que ver con la época y el temporal, tengamos que incrementar los desfogues. La que tiene la multicitada, en últimas fechas, presa Allende, donde tuvimos picos de casi 700 metros cúbicos. Mucha gente, yo era de los que no entendían en algún momento qué representaba 700 metros cúbicos por hora. Estamos hablando de casi de 3 millones de metros cúbicos de ingreso de agua a la presa Allende en una hora, y así estuvimos momentos muy complicados. Tuvimos que hacer los desfogues que ustedes conocen. Los hicimos puntualizo. Para aquellos que están por ahí haciendo algunos comentarios, actuó la Comisión Nacional del Agua con enorme responsabilidad y en apego estricto a todos los protocolos que nos marca el Comité Técnico de Operación Hidráulica. ¿Pero fue consecuencia de la inundación de Honda y demás? Todo esto fue provocado por las importantes lluvias que tuvimos en la cuenca alta del río Laja. Todas las presas desbordándose, todos, por cierto, todo lo que tiene que ver con las borderías que nos han construido en la parte alta sin ningún permiso de la Comisión Nacional del Agua, desbordándose. Todo lo que viene del río Laja de la cuenca alta, baja directamente y se almacena en nuestra presa como es Allende, la presa Ignacio Allende, tuvimos que empezar gradualmente a desfogar esta presa hasta llegar propiamente, y lo digo, hasta la totalidad de apertura de las compuertas para desfogar alrededor de 280 metros cúbicos. De no haber hecho este desfogue controlado, el riesgo hubiera sido muy alto, elevar la presa arriba, arriba de la normatividad, de lo que nos marca en este caso el Comité Técnico, representa un riesgo, y los problemas y las desgracias hubieran sido mucho más grandes de lo que estamos viendo en el día. ¿Y cuáles son las afectaciones que tiene el reportado? El reporte que yo tengo, que tenemos afectaciones, sí en algunas zonas de cultivo, ya hemos platicado con las unidades de riego, perdón, sí unidades de riego y distritos de riego, tenemos afectaciones en algunas comunidades de Celaya, Comunfort, la colonia Álvaro Obregón de Comunfort, en la luz de Celaya, en el cuijo de Celaya también, en algunas otras comunidades también, del caso muy particular de Celaya, donde los tenemos identificados, entró ya Protección Civil, hicimos junto con el gobierno del Estado, con Miguel Márquez, con el gobernador del Estado, hicimos una declaratoria en principio, de emergencia y posteriormente de desastre, ya mandamos los oficios, en este caso, a la Secretaría de Gobernación, para que se empiecen a gestionar los recursos y poder iniciar. Ya estamos ahorita precisamente haciendo todo el diagnóstico con la gente de la Conagua, con PCE, con todas las instancias de gobierno para identificar qué tan grande es la magnitud del problema que tuvimos en las afectaciones, que no tiene que ver solamente con el desfogue de la presa, tiene que ver, por supuesto, con las lluvias importantes que tuvimos, pero que, por supuesto, el desfogue incrementó el caudal del río Lerma y de otros cauces, y que al final del día tenemos esta condición. El tema Honda. Ya hubo reuniones con Honda, tenemos equipo especializado que está haciendo el retiro, por supuesto, y el desalojo de agua en muchos de la planta, y ahí, bueno, pues es importante también... ¿Y qué afectaciones son las que hubo? Ellos no han dado a conocer en este momento las afectaciones, entiendo que pronto lo van a dar a conocer, pero lo más significativo de esto es que hemos hecho solidaridad, en este caso, junto con el gobierno, el Estado y otras instancias de orden municipal, para ayudar, en este caso, a esta empresa, a las comunidades, que, por cierto, hay que decir que la Honda se encuentra en una zona inundable, que habría que hacer un análisis hacia atrás para ver quién autorizó el que se instalen esas plantas tan importantes, tan importantes en zonas inundables. Hay que preguntarles a las autoridades anteriores a ver quién les dio permiso, ¿no? Y ese es el llamado también a las autoridades para estar entregando los terrenos donde no sean zonas inundables a las próximas empresas. Mire, yo le voy a platicar una cosa. Hicimos el otro día un recorrido y vale la pena como una anécdota. Hicimos el otro día un recorrido a la planta precisamente de Honda y platicando ahí con la población, mucha gente decía, pues esto era una lagunita, yo traía a mis animalitos a pastar aquí, aquí veníamos a ver cómo nos sentábamos y hacíamos días de campo en esta zona para ver la lagunita que se llamaba. ¿La responsabilidad es mutua? ¿Entonces la responsabilidad que se ha inundado en la Honda es mutua con agua y el Estado? La Conagua no tiene ninguna responsabilidad. La Conagua operó con el desfogue de la presa de acuerdo a los protocolos y al plan de operación de política de la presa. Se hundió porque está en una zona inundable. Se anegó esa zona y hay que decirlo, no es la primera vez que la Honda se inunda, ¿eh? O sea, se inundó porque está en una zona inundable. Se inundó porque está en una zona inundable y hay que decirlo. Ahí hay que puntualizarlo también. Seguramente voy a pisar callos, pero es importante decirlo. Habría que preguntarle a las autoridades anteriores por qué en ese lugar inundable. Había que preguntarle también a la Honda por qué no tenió algunas recomendaciones de elevar en este caso lo que tiene que ver sus terraplenes. Porque hay, por ejemplo, otras empresas y está, por ejemplo, Ferromex, que está ahí, que está intacta y le hizo caso a muchas dependencias de elevar sus terraplenes de dos a tres y cuatro metros y están intactas. Ninguna afectación. Y Honda sí está afectada. Dos elementos para reflexión. Uno. ¿Quién les dio y quién les autorizó que se construyera una inversión tan importante como la planta Honda en una sonda, perdón, en una sonda altamente inundable? Y dos. Y dos. ¿Por qué no atiende la empresa las recomendaciones de las instancias? ¿Qué recomendaciones son? ¿Recordar algunas? Sí, mire. Ahí había distintos tránsitos de agua a través de cauces y arroyos que no se atendieron. Les pedimos que se construyeran con puertas. Les pedimos que elevaran un terraplé arriba de tres o cuatro metros. No lo hicieron. Esas cosas. Hoy por hoy. Hoy por hoy. Si se hubieran atendido, no estuviéramos viendo este tipo de situaciones. Así que, nada. Nada. Responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua. Sí tenemos responsabilidad. Pero la responsabilidad que tiene la Comisión Nacional del Agua es de haber actuado con enorme responsabilidad, privilegiando, por supuesto, el cuidado a la población y no reventar la infraestructura y no acabar con una presa que si eso hubiera ocurrido, no estuviéramos platicando aquí esta situación.